muy buenas hoy os traigo esta multi herramienta que me ha llegado hoy de aliexpress y que tenía bastante ganas de que llegara en parte porque no tengo ninguna y en parte porque tenía muy buena pinta según la foto que he visto así que vamos a abrirla a ver qué tal es decir lo primero que en la caja la caja tiene buena pinta aquí tenemos la multi herramienta hay que decir que viene bastante bien presentada porque me ha llamado la atención aparte de porque viene con la llave allen aparte porque viene con el troncha cadena que ya veremos a ver la calidad que tiene porque con los troncha cadena hay que tener cuidado porque puede durar el tiempo de usarlo dos veces pero realmente lo que me ha gustado y me ha llamado la atención de esta multi herramienta cuando la vi en foto es esto la verdad es que me parece algo bastante bastante simple y súper útil si no sabéis lo que es esto sirve para cuando está la cadena rota que no sea más sencillo unir los eslabones de la misma os dejo este vídeo para que lo veáis ya habéis visto cómo se utiliza ya os digo me ha parecido algo bastante curioso y muy útil y aparte de el troncha y las llaves allen y demás pues yo creo que me va a gustar bastante llevarla yo creo que puede sustituir por fin aquel juego de multi herramientas que yo tenía que perdí cuando fui a los montes de cama y que me regaló mi amigo juan y que no he vuelto a a sustituir aquella pena que tengo encima veremos a ver si esta multi herramienta marca guillo me ayuda a olvidar aquella multi herramienta porque seguramente habréis visto en el exprés la marca rock bros aquí está pero ojo que la multi herramienta bueno viene bastante completa y demás tiene hasta llave de de radio pero no aguanta mucho la calor el plástico se dobla se afloja bastante las herramientas no y es es bastante gorda así que la he usado en contadas ocasiones buscaba algo más compacto algo que me llamara más la atención que me gustase que tuviese troncha cadena porque por ejemplo esta no la tiene y como veis he encontrado aquí a la marca guillo que no soy capaz de volver a poner esto ahora ya está puesto y que me gustó bastante la veo más compacta y mucho más útil aquí debajo os dejo el enlace por si os animáis y queréis comprarla yo no me llevo nada de esto simplemente os informo si os mola y si os ha gustado el vídeo dejad me gusta y suscribiros que sale barato hasta luego